Es el cual Maupi no solamente tiene a los Pikunches, que son los Mapuches, la gente del Norte, Uyiches, Eweches, que se dividen en diversas zonas como Lafke Maupi, Napiri Maupi, Lebul Maupi. Y el punto es que en ese punto ya existía hasta el año 40, después de la Segunda Guerra Mundial, porque hubo muchos colonos alemanes que se sentían alemanes y llegaban a la carta para llegar a soldados. Se fueron y quedaron en esos terrenos de Granada. Y ocurrió el fenómeno que no muchos se dan cuenta, no sé si no lo han hablado todo, que eran chilenos y se cambiaron el apellido y tomaron esos terrenos. O empresas que también, bajo ese mismo, también tomaron muchos terrenos. El punto es que también quiero hacer el hincapié en que hubo en sí resistencia a una verdadera identidad regional. No solamente Mapuches y no indígenas, que se consideran pertenecientes al Guadmaupi, como usted decía, al país Mapuche. Que en sí sí también puede ser como que le vencía al pueblo Mapuche por sobre los otros pueblos. Ya que ahí se perdió la guerra más larga del mundo, la guerra que duró 300 años. Y ahí viene también el Huinka, que en realidad significa nuevo dominador, no especialmente algo peyorativo. O sea, realmente algo de que el nuevo dominador que viene a nuestra, a enfrentarse. Huí, nuevo Inca dominador. Y quería hacer de que eso se perdió, habló ya aquí en el año 1990, 1996, cuando viene como, o sea, realmente este comienzo de esta ola de violencia. La ola de violencia que puede ser que empezó, si mal no recuerdo, me da hasta el año 1996, que ha sido un atentado a los terrenos de Urbina, que ha sido una cadena de atentados que ha empezado desde la conciencia social de los que sí han vivido, que existen y verifican la existencia de una convivencia pacífica entre colonos y Mapuches, y la existencia de una especie de identidad, cuando en el año 1996 empieza una ola de violencia. Atentados que prácticamente, desde una comunidad, fue la suerte de vivir en una comunidad indígena, desde la comunología Mapuche, el principal valor que se puede dar es el amor. Mapuche, gente de la tierra, la comunión con la tierra. Desde esa comunología, desde la comunología Mapuche, le da una especie de derecho a privilegiar cuáles son los recursos, cuáles son sus guerras, porque la comunología Mapuche considera como peñi al usar los animales porque ellos comparten el desbueno, la energía de la tierra, la energía del año que es Mapuche, si no me equivoco. Y eso le da, en la parte, una especie de marco de acción para decidir sobre la explotación de los recursos que necesitan. Eso debería ser como un, no sé, un bonus para que también ayudaran a su propia autonomía. Pero sería un punto a considerar. Bueno, lo que debería volver al tema de los objetivos, son muchos los objetivos. El adentado, la alopenía y el desastre terrorismo transforman en figuras netamente, entre comillas, económicas y persiguiendo intereses. Muchas gracias. Muchas gracias. Pero... No, voy a ser más... Preciso. Bueno, mi nombre es Rodrigo, primero que todo quería saludar la distancia y agradecer las ponencias. Y, bueno, es muy vasto el problema, pero quiero hacer dos preguntas a los dos profesores. Primeramente, al profesor Sebastián. Quiero preguntarle, ¿qué le parece también desde el marco, el prisma de los derechos fundamentales, de la igualdad de los ciudadanos, de las personas, que se aplique selectivamente, repito, selectivamente, en la aplicación de la ley antiterrorista, es decir, una ley excepcional, altamente gravosa y, por supuesto, que concede amplias potestades al poder inquisitivo en el momento de establecer un juicio contra una persona, ¿qué le parece la justificación? Este es mi pregunta. Si se justifica o no la aplicación selectiva a los pueblos macuches y no a otros, no fundamentalmente a otras personas. Incluso, digamos, el que sigo haciendo justo con la historia, no ha sido aplicado a ningún terrorista de Estado, como, por ejemplo, ocurrido con la dictadura militar. Y, para el profesor Marimán, quería preguntarle también, ¿cómo se relaciona el proceso de reivindicación de tierras con el proceso de expansión de las grandes industrias que usurpan la propiedad? Y, fundamentalmente, si esta relación de reivindicación, usurpación, tiene directa relación también con el Estado actual de empobrecimiento de la región. Por eso, gracias. Buenas tardes. Quería preguntarle al profesor Donoso. Más que nada, porque qué bueno que toco el tema, porque me queda dando vuelta, es que mucha gente repite lo mismo que usted ha dicho. El tema de la devolución de tierras está fomentando la violencia a la goscanía. Eso es lo que usted dijo. Y eso es lo que dice también gente de derecha. Por ejemplo, hoy día lo dijo Evelyn Matei, en una que le preguntaron. Lo ha dicho gente de derecha, como le digo. Y, entonces, ¿qué es lo que propone usted? Si es lo que dice que está fomentando la violencia con la política de evolución de tierra. Yo entiendo que usted cree que no hay que hacerlo. Usted cree también en la gradualidad. Y esa gradualidad, ¿en qué consistiría? ¿En no hacer nada y esperarte las cosas se transforme en sol? Esa es pasión. Mi pregunta, don José Marimán. Por ejemplo, en el País Vasco, Guión Escadi, todos los que viven en el País Vasco aprenden la lengua vasca, independiente del origen familiar o de su sangre. ¿No cree usted que sería más conveniente que todos los que viven en Arauco-Mapu aprendan el Mapu-Mapu independiente de que tengan o no un apellido Mapuche o su sangre o origen sea Mapuche? Esa es la pregunta. Gracias. Gracias, don Miguel. Nos ha tratado una pregunta como darle las gracias a todos los asistentes y particularmente a la mesa por haber puesto los dos temas en contrapunto que creo que es la discusión propia de una universidad, no es tragarnos ni las críticas oficiales ni las propuestas oficiales como un elemento, ¿no es cierto?, como se presentó. Ahora, en el entendido que hay un problema, que hay un problema que se manifiesta en la toma de que se viera con nadie, la marcha de los camineros, la muerte de una persona, el juicio por aplicación de la ley antiterrorista. Mi pregunta es, bueno, ¿cómo tratamos de arreglar ese problema? Tenemos una herramienta para enfrentar ese problema, que yo no sé si lo remedio, que es la estructura política-administrativa de la Constitución del 80 y antes de la Constitución del 80 la estructura política-administrativa de la del 25 y así para atrás, que es una sola para todo el territorio nacional, el Chile continental y el Chile insular. Posiblemente, aunque no existiesen en este punto, pueblos indígenas, esa estructura para un país tan heterogéneo en términos geográficos, poblacionales, en términos de recursos naturales, esa unidad de estructura jurídica-administrativa posiblemente no serviría. La sospecha es que debería existir, que pudiesen existir estructuras políticas diversas. En esas estructuras políticas diversas, y ahí viene mi pregunta, un temor plausible es a la exclusión, es decir, a quien habita en una comunidad indígena y no es indígena de ese territorio, o bien simplemente porque pertenece a otra comunidad o porque no es indígena, puede sentirse excluido de esas posibilidades de autogobierno. Entonces, la pregunta es, en estas pirámides que nos mostraste, José, ¿hay espacio para conceder el autogobierno al territorio, participando en el territorio, o participando del autogobierno de ese territorio? ¿Indígenas en indígenas? ¿O hay una participación preferente del indígena con excursión? Esa es mi pregunta, digamos, para José y para Sebastián, ¿cuál sería tu alternativa de solución como ingeniero o como abogado? No sé si vos no mire, efectivamente, ante este problema, nos quedan por lo mismo, o habrá alguna alternativa, alguna salida lateral. Finalmente, aprovechando un poco el pánico, yo también tengo un par de preguntas. Para José, José, hay un problema que también pertenece a lo que me diríamos que te digo realidad. El 70% de la población indígena, no solamente mapuche, sino que también licanantay, aymara, quechua, vive en zonas urbanas, está alejada de lo que se denomina las tierras ancestrales. ¿Hay alguna forma de igualar los eventuales derechos que pudiesen ganar el pueblo, o sea, sus hermanos que viven en zonas rurales, en relación a términos de participación política, educación y otros derechos económicos y sociales? Y para Sebastián, Sebastián, hay un preinforme de Ben Emerson, que es el rededor especial de la ONU para la lucha contra el terrorismo y los derechos humanos, que tiene un preinforme en julio del año 2013, y su informe final en enero del 2014, si mal no equivoco, donde señala primero que en el Guelmaco, en la Araucanía, se vive una situación de crisis, ¿verdad? Donde no hay terrorismo a su juicio, ¿verdad? Las acciones que se cometen ahí son a su juicio más cercanas al delito común, no propiamente terroristas, pero él ve una situación potencialmente explosiva y pide en ese momento al gobierno de Chile, en realidad al Estado de Chile, la adopción de medidas urgentes para evitar que la crisis escale y los hechos se vuelvan más graves y más reiterados. ¿Qué opinas tú de tomar medidas en relación a eso? ¿Cuáles serían las medidas desde tu posición? ¿En la posición de lo que es posible hacer con la actual estructura política y administrativa de Chile? Comenzamos. Bueno, la primera pregunta está dirigida para José. En el fondo dice relación con ¿es posible una salida de autonomía regional en general para todos los pueblos indígenas en Chile? Yo te propongo otra cosa, porque si nos preguntó por pregunta vamos a terminar no sé cuándo.